De todo este lío que tenemos frente a nosotros, quiero comentarlo con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que nos atiende por teléfono ya, en directo. Don Ignacio Garriga, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias. Vamos a ver, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve usted las protestas? ¿Cómo ve usted las declaraciones del mundo judicial y de otros mundos, como el de los inspectores de Hacienda o los inspectores de Trabajo? Pues la verdad que estamos en un momento grave, quizá en uno de los momentos más graves de nuestra historia reciente. Seguramente muchos de los telespectadores o casi ninguno hubiera imaginado que llegáramos a estos niveles a ver a un Partido Socialista sin ningún tipo de límite moral ni político, dispuesto a dar un golpe de Estado de la mano de los separatistas, un golpe que, como ya estamos pudiendo comprobar, vuela por los aires nuestro Estado de Derecho, vuela por los aires la igualdad de todos los españoles y acaba con la democracia. En definitiva, este pacto es el principio del fin de la democracia en España. Ante la gravedad del momento, no cabe otra que, por un lado, salir a las calles de manera masiva. Y quiero animar a los telespectadores a que acaben de ver el programa y que en un rato se vayan a Ferraz, los que viven en Madrid, y el resto a las sedes del Partido Socialista, a seguir mostrando nuestro profundo rechazo a este pacto que quiere acabar con España. Es necesario, y celebramos, como no puede ser de otra manera, los diferentes pronunciamientos de asociaciones de jueces, de miembros también de la Seguridad Social, que se han pronunciado esta misma mañana, miembros de Hacienda. En definitiva, todos los resortes del Estado están poniendo la voz en grito, diciendo no a este Gobierno golpista y no a la voladura del Estado de Derecho. Por lo tanto, estamos en un momento de emergencia nacional, a la cual desconocemos hasta dónde es capaz de llegar, en fin, o cómo vamos a aguantar esta embestida de Pedro Sánchez y de los separatistas, pero yo estoy convencido que el golpe lo vamos a parar, lo vamos a parar en la calle y lo vamos a parar con los tribunales, a pesar de que Pedro Sánchez haya saltado de manera planificada y minuciosa, desde hace mucho tiempo, todos los resortes judiciales que le hacían de contrapoder. Hoy, señor Garriga, hemos visto unas declaraciones de Laura Borràs, una de las personas que al final han tenido un protagonismo extra en todo esto, porque en una de esas revisiones de los procedimientos que describe el acuerdo en sede parlamentaria, en una comisión del Congreso, revisar sentencias de jueces, pues ella es una de las grandes afectadas. Pero hoy hemos visto como Laura Borràs, absolutamente crecida, se enseñoreaba y decía que ellos no han renunciado a ninguna cosa en el acuerdo, que siguen manteniendo su unilateralidad de la posible ruptura con España, y decía que los que sí habían hecho renuncias era el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Sánchez. Además de eso, nos hacía llegar la nota ya de que los mecanismos de verificación van a constar de cuatro miembros que van a tener reuniones fuera de España y que Puigdemont va a participar en esas reuniones. ¿Qué le parece? En primer lugar, una humillación a la nación sin precedentes que está liderando el Partido Socialista, que ya ni es obrero ni es español. Un partido, insisto, que está humillando a una nación histórica, que está cargándose los resueltes del Estado de Derecho, sentado con auténticos delincuentes. Es decir, que hoy la señora Borràs siga paseándose por los platós, como usted bien decía, ufana y diciendo que no renunciaba a sus planteamientos políticas, es una delincuente con sentencia judicial a la cual se le va a amnistiar exclusivamente para seguir manteniéndose en los puestos de poder. Es decir, un pacto que lo único que garantiza un golpe de Estado con tal de perdonar delitos tan graves como ha sido la corrupción y como dar un golpe de Estado. Por tanto, yo quiero trasladar también un mensaje a la vez de esperanza a los españoles y muy contundente al separatismo, que ellos pueden decir que no han renunciado a sus planteamientos, pero Vox no ha renunciado a defender España y a perseverar en aquello que siempre hemos dicho de nuestra fundación, que es a perseguir y a combatir al separatismo con la ley en la mano, en las calles y parlamentariamente. Algo que en 40 años, con honrosas excepciones, como en su momento hizo Alejo Vidal Cuadras, al cual le quiero mandar un fuertísimo abrazo y mis deseos de pronta recuperación, hizo de manera encomiable desde Cataluña. Pero, salvo excepciones honrosas como él, en Cataluña nunca hemos visto una batalla frontal al separatismo como la que está haciendo Vox ahora, que no es otra que al final exigir que el Gobierno de la nación recupere competencias y legalice a los partidos separatistas y les persiga donde más les duele, que es sacándole el dinero para que puedan seguir lo que han hecho haciendo toda la vida, que es utilizar Cataluña para su propio interés. Bueno, hablemos de demostraciones al Partido Socialista y de demostraciones a Pedro Sánchez. El domingo hay una convocatoria del Partido Popular en Madrid a la que en determinados momentos parece que quiere sumarse Vox. Quiero que me aclare eso y quiero que me aclare que después de esa convocatoria su partido lo que propone a los que estén por allí es que trasladen su protesta a la sede del PSOE. ¿Esto es así? Evidentemente Vox se va a sumar a todas las manifestaciones que se convoquen para defender España. Las convoque el Partido Popular, las convoque la sociedad civil. Es un momento, como hemos dicho nosotros, y creo que estamos demostrando con mucha humildad y a la vez sencillez conscientes del momento grave del momento, que no es momento de banderas de partidos políticos, sino que es momento de defender la bandera que nos une a todos, que es la bandera nacional. Por tanto, estaremos en todas las plazas de los ayuntamientos el domingo, seguiremos estando todas las tardes a las ocho delante de las sedes de los partidos socialistas y, evidentemente, en este caso hemos animado este próximo domingo, después de acudir a los ayuntamientos a las doce, acudir a las sedes del Partido Socialista, como bien ha comentado usted, a la una, para mostrar una vez más el rechazo que estamos expresando junto con el pueblo español todos los días a las ocho de la tarde. Es un momento, insisto, de esa permanente movilización necesaria para que no solo Pedro Sánchez vea que está cometiendo un golpe en contra del pueblo y que se lo vamos a parar, y también y sobre todo para dar un mensaje a nivel internacional, que el chavismo se ha introducido ya en España, que se están introduciendo planteamientos gravísimos propios de dictaduras que estamos viendo en otros países del mundo con términos como el laufer y demás. Es decir, el momento es muy grave e, insisto, es muy importante señalar el epicentro del golpe, que no es otro que las sedes del Partido Socialista, en ese caso, las sedes cerradas. El momento es muy grave, el Parlamento está cerrado, casi que solo nos quedan las calles. Esa es la impresión que muchos de los que participan en esas manifestaciones complicadas, complicadas manifestaciones, a la puerta de las sedes del PSOE, porque hay un urdimiento de introducir ultras, violentos, etc., para desvirtuarlas. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, pues efectivamente, hay interesados en trasladar una imagen que no es la mayoritaria de esas manifestaciones, que son pacíficas y deben ser pacíficas. Nosotros lo hemos insistido, a llamar a la movilización permanente de todo el pueblo español, pero de manera pacífica siempre, ejemplar y señalar y expulsar a los violentos de las manifestaciones. Pero nos preocupa que el Gobierno de la Nación, en este caso el Ministerio Interior, en algunos casos tenga conocimiento y fichado incluso a esos personajes que van a reventar las manifestaciones y en lugar de detenerlos les permita que acudan a esas manifestaciones porque es lo que quieren, que esas imágenes sean el resumen tergiversado y manipulado de una mayoría social que está saliendo en miles de puntos de España de manera pacífica y que únicamente sacan los sucesos violentos que se producen en Madrid en concreto y a partir de una hora determinada cuando ya la gente pacífica y honrada se ha ido. Por tanto, que no criminalicen a estas movilizaciones pacíficas porque el pueblo español sabe el momento, como decíais, que es grave y la mejor manera de demostrar nuestro rechazo es saliendo a las calles con la bandera nacional y de manera pacífica, evidentemente. Todos lo hemos visto en las imágenes, en varias cadenas de televisión, en esta desde luego, lo hemos visto como los violentos embozados, encapuchados, en fin, con instrumentos como botellas, como adoquines, como bengalas, como petardos, se adueñan de esas manifestaciones a partir de las diez, a lo que ya irónicamente se le llama la hora bruja. Bueno, todo eso está conducido, también nos lo han manifestado incluso algunos de los violentos que han participado en estos intentos de reventar las concentraciones. Ahora bien, es tan obvio como que los que se colocan en la primera fila junto a las vallas metálicas podrían ser detenidos, desalojados, por parte de la policía que está a 20 metros esperando que se líe, que alguien dé la orden. También hemos visto eso, cómo reciben órdenes por móvil y a partir de entonces se producen las provocaciones, se producen los incidentes que han acabado hasta ahora algunos días con gases lacrimógenos, otros días con muchas pelotas de goma, en lo que podría ser algo perfectamente, perfectamente asumible dentro de los planteamientos de la policía en el control de cualquier manifestación desde tiempo inmemorial. ¿Qué podría hacer Vox para que al menos Fernando Grande Marlasca de explicaciones de lo que está haciendo la policía en esos controles y en esas manifestaciones? Bueno, nosotros, después de los hechos lamentables que tuvimos que sufrir el lunes donde se gaseó y se cargó contra niños, ancianos y familias, todos los españoles deben saber que nosotros hemos exigido explicaciones al ministro del Interior en el Congreso de los Diputados y que hemos presentado también las denuncias pertinentes al jefe del dispositivo y al mismo ministro del Interior por dejación de funciones cuando puede hacer, como bien comentabas, pues intervenir cuando sabe intervenir en aquellos que saben que están ahí porque están fichados por la policía y no hacen nada, como por las cargas que se produjeron el lunes de manera fina, cumpliendo la legalidad como así denunciaban numerosos sindicatos policiales. Nosotros vamos a seguir llamando e insisto en la idea de movilización permanente pacífica y en ese caso estoy convencido pues que como siempre la gente pacífica y de bien pues acabará triunfando. Como se trata de una situación extraordinaria en la investidura ¿puede haber una respuesta extraordinaria de la oposición? Perdón, se me ha cortado. No, no, digo que estamos en una situación de máxima urgencia y de máxima gravedad. Se va a producir la investidura la semana próxima. ¿Cabría esperar de la oposición algún planteamiento de máximas o un planteamiento de desaire hacia ese debate de investidura? Bueno, pues va a ser un debate de investidura anómalo. Va a ser anómalo porque como hemos denunciado de manera permanente hemos estado sufriendo un gobierno ilegítimo durante estos años y ahora de facto se ha convertido en un gobierno ilegal. Un gobierno que está dispuesto a sacar adelante una ley de amnistía que es abiertamente anticonstitucional y por tanto estamos ante una situación que nunca habíamos vivido y sin duda alguna pues va a ser un debate de investidura difícil y complejo en el cual esperemos pues que en fin que no llegue a término confiando en que algún algún diputado pues tenga un arrebato de patriotismo y vote en contra. Bueno, pues ojalá fuera así. Ya veremos. Don Ignacio Garriga secretario general de Vox un placer enorme tenerte en el programa. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Otro para vosotros. Muchas gracias. Gracias.